Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios. Gracias.